Al lado de una montaña y muy lejos de Madrid hay un pueblo muy bonito que se llama Jaraí Quiero cantar a este pueblo porque le quiero cantar porque aunque me encuentre lejos yo no lo puedo olvidar Jaraí de la Vera, el pueblo más bonito que tiene España entera Jaraí feste mello dicen los forasteros cuando vienen de fuera Jaraí de la Vera, tus mujeres parecen rosas de primavera que a los hombres conquistan con sus caras morenas Muchos son los caraiceños que tuvieron que salir abandonando su pueblo en busca de un porvenir pero ninguno se olvida que a su pueblo hay que venir a pasar las vacaciones se vienen a Jaraí Jaraí de la Vera, el pueblo más bonito que tiene España entera Jaraí feste mello dicen los forasteros cuando vienen de fuera Jaraí de la Vera, tus mujeres parecen rosas de primavera que a los hombres conquistan con sus caras morenas Jaraí de la Vera, el pueblo más bonito que tiene España entera Jaraí de la Vera, el pueblo más bonito que tiene España entera Jaraí de la Vera, el pueblo más bonito que tiene España entera Japa Hunga ella ya entera Gracias.